Segundo bloque de sábado, sabrado, hermosa, hermosa la tarde, lindo corte el día, buen corte de pelo, te queda mejor que Ariel, por lo menos está mejor que tu tío, pero bueno, se viene el segundo tiempo entre los muchachos de Ciudad Satélite, los muchachos de la Rezaga con los amigos, linda previa tuvimos, segundo tiempo en marcha. ¡Segundo tiempo en marcha! Me gustan, me quieren cambiar las camisetas, ¿viste? La de satélite por una central corta. Ah, bueno, muchachos, pero me gusta mucho, me gusta mucho la de satélite por los colores más que nada, ¿eh? Por los colores. Sí, me la pueden dar autografía, por favor, por los muchachos de Ciudad Satélite. Toca y se viene, señoras y señores. Aparece la Rezaga, corta bien y sale, como tiene falta, ¿no? Dice, siga, siga. Saca Chom, tiro libre, centro al área, la para, está el descuento, ¡sí, gol! ¡Qué bien que la bajaron de pecho! Y apareció López, apareció el 10, apareció el estratega, el que sabe, señoras y señores. Gana, gana. Ahora, 2 a 1. 2 a 1 está el partido. Gana satélite. Pero 2 a 1, ¿eh? ¡Qué descuenta rápido, eh! Descuentó rápido. Se viene la Rezaga, viene en busca del empate, la tiran larga y allá va, y allá va, y allá va. Y allá iba, le desma, pero no podía. Sale del fondo. Le desma, ¿qué? Fueron su excompañero a verlo, al 9 de la Rezaga. Dice, menos mal que se nos fue. ¡Bueno, chango! Pica la pelota, allá va las manos del arquero. ¡Sale Pérez! Allá va y aguantó bien Díaz. Se viene la Rezaga del fondo. El que se viene es Roldán, Roldán que la deja, se viene Roldán. Pasa entre línea, pierde la pelota y se viene la contra, ¿eh? Pero Ramón atento, Ramoncito atento. Y ahí la tiene López. López que le pone un bochón, pero Justito cortó, ¿eh? Justito cortó, pero no pasa el peligro. La sigue dominándole desma. Ahí la aguanta bien Medina. Se viene Medina. Toca y toca con Jerez. Ramoncito. La pelota les queda y se viene Acuña. A ver si tira el centro Acuña, pero... Hay posición de adelanto, dice el árbitro. Y el partido se puso lindo, ¿eh? Se puso en partido los muchachos de la Rezaga. Avanza, se viene. Trata de avanzar la ciudad satélite en busca del tercero. Y se viene, sí, sí. Sotelo, el arquero. El arquero Pérez. Que se queda, se queda, se queda con ese esférico. Dio rebote y la domina. Sale Medina bien. Sale Roldán. Toca al medio. La dejaron corta. Y se viene la contra, señoras y señores. A ver qué pasa con esta jugada. Quiere pasar, quiere pasar. Sale bien Roldán. Roldán que la deja la pelota y allá aparece por el sector derecho. Sigue avanzando con López. López que baja un par de metros. Con Díaz. Díaz con López. Falta, dice el árbitro. Y la falta Fé de Gómez. Señora, sí, señores. Allá va el que toca la pelota y pasa. Es Roldán. La pelota queda suavemente en las manos de Emilio. Que dice, tranquilo muchachos, vamos ganando. Que Emilio tiene buenos antecedentes con los penales. ¿Te acordás? Esa noche. En Maco. En Maco también. Que los mosquitos eran como aviones. Sí, se viene. Sí, Sotelo, Sotelo. El arquero nuevamente. Y Sotelo no puede. No puede Sotelo. No pudo Sotelo, señoras y señores. Ahí está, mirá. Sotelo que tapa. Quedó el rebote. Manda el centro. Cabezazo despejando. Rechaza la pelota. Salga, satélite, salga, dice. Y se viene, le va a pegar. Corta justo Díaz. Y sale del fondo. Toca y toca. Sigue avanzando. Pierde la pelota y recupera. Bien, Gómez. Va a tirar el centro básquet. Trata de tapar. Se va la pelota por el sector. Derecho. Y se vienen los muchachos de la resaca. Toca y toca. Avance y se viene la resaca en busca del empate. Estamos en la cancha de gimnasia de Maquito. En la cancha de gimnasia de Maquito. López que toca. La agarran en el medio. Se viene la resaca. Aguanta bien la pelota. Ahí Níguez. Se viene Níguez. Va Níguez. Toca y avanza. Sí, sí, sí. Tira a los que se viene el empate. Sí, ahora sí, se viene la resaca. Tocále despacito. Sale del fondo. La retiene. Y la domina. Tótelo. Y allá va, eh. Y engancha bien. Se vienen los muchachos de satélite. Le pegó el arco. Domina. Tranquilo, Pérez. Sale del fondo la resaca. Toca y toca. Allá va Medina. Lo ponen a correr a Medina. Cortó bien ahora. Farías. Peina bien la pelota. Vasque. ¡Upa! Falta. ¡Ay! El Chaquichán le hizo, eh. Chaquichán fue. Vamos, vamos. Que circula rápido, rápido, rápido. No lo puede definir. Y el otro equipo no lo puede empatar. Vamos a ver qué pasa con esta. Quiere empatarlo la resaca. Villalba que va. La pelota va. Queda, queda, queda en las manos. Vamos, Lucas. ¿Qué más falta? La vi. ¿Qué falta? Allá sale Emilio por el sector izquierdo. La tiene Carlitos Peralta. Allá va y avanza Peralta. Se vienen los muchachos de satélite. Carlitos Peralta que va. Avanza Peralta. Pelota entre línea. La deja pasar, pero falta sobre Sotelo. Y la pelota que va a caer al área. Le va a pegar a Ale. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Alejandro Rodríguez. ¡Dale! ¡Dale! ¡Abajo! Picó ante la pelota. Y eso complicó más aún. A Pérez. La pelota al fondo de la red. Señora. Sí, señores. Gana. Ciudad satélite. Y empieza a definir el partido. Lo empieza a definir. Tres para satélite. Tres para satélite. Uno para la resaca. Y allá va y avanza. Los muchachos de la resaca nuevamente. No, dan por el brazo a torcer. A ver quién la agarra. Pelea en la pelota. Y se viene satélite. Está para el cuarto. Está para el cuarto. Y dásela. Y dásela. Y dásela. Tírasela, ovejero. Ahí la tiene ovejero. Va ovejero. Toco ovejero. Juega para atrás. Carlitos Peralta que va. Se tira el piso. Buscar una nueva final. Pero en este caso, con Copa, Plata. Y allá avanza. Farías. Medina. Avanza. Y ahora se vienen los muchachos. De la resaca que va. Camiseta verde y negra. Verde, fosforescente. Apá, medio que lo agarraron. Y hay falta. Y hay tiro libre. Y le va a pegar. Le pegó. Upa. Cerca. Cerca el que le pegaba. Era Medina. La pelota se fue cerquita. Pero todo controlado por el arquero. Emilio. Sale del fondo Ale. Que andaba medio complicado con una lesión. Por eso estuvo en el banco. Avanza. Se vienen los muchachos. De la resaca. Se viene Medina. La tiene Medina. Pelota entre línea. Pierden la pelota. A ver si sale la contra. Y se viene. ¿Quiere el descuento? Falta. Dice el señor. Sergio Ponce. Dice. ¿Qué le pasaría el que ni nos bola, ni nos da? Vamos a ver que a mí no me gusta. Igual que Guillermo Infante. Sí. Encima, viste cómo es Guillermo Infante. Dice. Qué desaparecido está. Qué cambiado que está. Igual que los jugadores. ¿Qué le pasaría el que no contesta a los mensajes? Está bueno. Ah, bueno. Pero no hace goles tampoco. No está haciendo. Ahí se viene. Avanza Vázquez. Toca atrás con Ovejero. Le va a pegar el arco. La apunteó bien. Pero sale el arquero. Se viene Medina. Pelota entre línea. Sigue avanzando. Se nos va el partido, señoras y señores. Para bien con el pecho. Aplaudió Ovejero. Y sale del fondo. Ahí la tiene. Toca y pasa. El que la tiene es Vázquez. Cortó. Bien. Sale del fondo. La resaca. Se nos va el partido. Y el partido va a morir con este resultado. Tres para... O puede venir el cuarto en cualquier momento. Porque por ahí queda mal parado los muchachos de la resaca. Llegó. Aguanta. Le saqué de meta. Sale Medina. Medina. Toca. Ojo. No la pierdan ahí, muchachos. Bien. Bien. Le comete falta. Le sacaron la amarilla por tirar cuenta ahí. La resaca que va. Cambiala. Ah, pero le era para el otro lado. Pero le llegó justito. Le llegó justito. Señoras y señores, no va a quedar tiempo para más. Juárez que toca la pelota. Pierde la pelota la resaca. Recupera Medina. ¿Será la última? A ver qué pasa. Juárez. Medina. Sí, señores. No va a haber tiempo para más. El señor Sergio Ponce va a decir... Hasta acá llegamos. A ver qué pasa con la última. Deja la última encima para Satélite. Se ve bien Ovejero. Se ve bien Ovejero. La pelota larga. Y final. Final del partido. Ganó y pasó a la final. Los muchachos de Satélite. En un lindo partido. ¡Gracias!